Albaraca Producciones Albaraca Producciones es una empresa del sector audiovisual en el que tenemos ya una experiencia de aproximadamente unos 15 años y estamos apostando por las nuevas tecnologías, en este caso hemos apostado muy fuerte por el 3D. La tecnología 3D es un concepto muy fácil, es imitar lo que es la visión humana, con un ojo hacemos una cámara y con otro ojo hacemos otra cámara. La unión de las dos imágenes, el conjunto de los dos flujos, es lo que nos da la profundidad en la imagen, entonces vamos a conseguir que en un audiovisual tengamos la misma sensación que vemos en la realidad. Para fomentar el sector turístico es importantísima la publicidad y en este caso el audiovisual. El audiovisual en 3D tiene una gran ventaja y es que, como hemos comentado anteriormente, vamos a dar la sensación de realidad plasmada en una televisión, en un monitor.